Esta preciosa noche, que tal si usted le da un fuerte aplauso a Jesucristo, al Todopoderoso Aquel que está con nosotros, que por su gracia, por su amor estamos en este lugar, amén Podemos sentir la gloria de Dios en este lugar Eres dichoso, tú que abres tu corazón a la presencia de Dios Pues es el anhelo de nuestro corazón cada día Es el lleno de nuestro corazón de la presencia del Señor, amén Vamos a cantarle al Señor Nos dieron tres cantos y queremos cantar a Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón Bodas con mi Rey, cuando venga Él, que nos dé una gran majestad Lo cantamos, aleluya Gracias Jesús Preparé nuestro lugar y ese lugar hermoso que tú Cuando un feliz suceso y a veces No sabemos cuándo fue el día conmigo Si de noche o de días más se cerraba Ora yo paso a boca Me lo canta conmigo Te borrasco a mi rey Cuando venga a él Llenos de una gran majestad Con poder y con gloria Él desamina Vamos a vivir con él Diga conmigo Te borrasco a mi rey Cuando venga a él Llenos de una gran majestad Con poder y con gloria Él desamina Vamos a vivir con él Ayúdanos a prepararnos Para el Santo Jesús Ese día sea una tía Para todos los que estén preparados Aleluya Llenos de una gran majestad Llenos de una gran majestad Vamos a vivir con él Llenos de una gran majestad Aleluya Cuando venga a él Llenos de una gran majestad Llenos de una gran majestad Y con poder y con gloria El Señor de una gran majestad El Señor de una gran majestad Vamos a vivir con él Llenos de una gran majestad Conmigo Llenos de una gran majestad Llenos de una gran majestad Y cuando venga a él Llenos de una gran majestad Llenos de una gran majestad Llenos de una gran majestad Aleluya 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 Quiero bendecir la vida A nuestro querido Pastor De esta madre iglesia Pastor amado Gracias por autorizar En la cual estuvimos en este lugar Que bendiga también A su cuerpo de consejo Que Dios los bendiga Al que nos va a impartir Palabra de Dios Pastor Lázaro Dios los bendiga Bendecimos su vida A nuestros hermanos Surgidos de Cristo Dios los bendiga hermanos A hermano Jacob Reynoso Dios los bendiga A hermano Wilson Camel También a la banda Transfiguración Que Dios los bendiga En esta preciosa hora Amén Hermanos cantantes Hermano Pedro Tecum Dios los bendiga Hermano Juan Reynoso Hermano Alex Dios los bendiga En esta preciosa hora De la noche Dios bendiga a la familia Que están en acción De gracias Y a nuestros hermanos Que nos patrocinaron En la cual estamos En este lugar Estamos dando acción De gracias Por todos los patrocinadores De esta actividad Yo quiero bendecir la vida De nuestros patrocinadores Que nos han patrocinado Hermano Martín Morales Y hermana Tomás Sachan Gracias por patrocinarnos En la cual estamos En este lugar Que tan si le damos Un fuerte aplauso Al Señor Aquel que merece la gloria Amén Nos pidieron cantar Estos cantos Y estamos cantando Con nuestro corazón La gran tribulación El tema de este canto Lo cantamos En la tarde Aleluya Usted lo va a cantar conmigo Si usted se lo sabe Lo canta conmigo Dichosos son aquellos Que un día Se irán con Cristo Cuando él venga pronto Por su pueblo Apládele con gozo Jesús En sus palabras Dice Bienaventurados A los que lavan su ropa Para tener derecho Al árbol de la vida Y al árbol de la ciudad Soy un lamento Soy un gozo Y mucho grande Y se ha llevado Que ha pasado Se preguntan Ha pasado En el mundo Una copera Va gritando Amar Amar Ya comió Un esposo Va buscando Solo un día Un día Un día De una Mucha gente Que llevo Pero escuche A lo lejos Alguien grita Alguien grita Ayúdanos Ayúdanos Nuestra venta Se haga algún día Conmigo Ayúdanos Hacerte Miel Y para Dios Jesús Soy un grito Júblame Júblame Los Miel Y mucho Y mucho Antes Y al Amar ¿Qué ha pasado? Se pregunto Que ha pasado? Que ha pasado? Que ha pasado? Que ha pasado? Miel 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 Una esposo Va buscando Miel Su Pampilio Que ha pasado? Miel 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 Se llevó Pero igual Escuche A lo lejos Alguien grita Nadie grita Nadie grita Dentro Cristo vino le toca decir Cristo vino Dio conmigo Miel 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 M об No hay remedio, no, 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 no No hay salida en la gran tribulación Usted le da su mejor aplauso al rey Al rey que merece la gloria y la honra, amén Cristo pronto viene por su iglesia Él viene por una iglesia santa Una iglesia que no tenga manchas ni arrobas Dice su palabra, amén Bendiga a los medios que están transmitiendo Yo bendiga a Provisiones Mejía A Voces Unidas Está Estéreo Machenita también Que Dios los bendiga, amén Vamos a seguir cantando el último canto Y gracias por la invitación Estuvimos con todo nuestro corazón, amén Pastor Amado, Dios los bendiga A nuestro hermano Emanuel Que Dios los bendiga Gracias por esta invitación A su querida esposa A toda la familia Muchas gracias Que el Señor añade bendiciones En la vida de ellos, amén Hay una hermosa alabanza Dice, creo en ti Jesús En lo que harás en mí El tema de este canto Usted se va a unir a cantar conmigo Aleluya, gloria a Jesús Usted le da un mejor aplauso Jesús Reciénse su manito conmigo Oye su palma conmigo Y alemamos a Jesús con gozo Dele un poquito más de volumen a su padejita Si mire Quiero levantar a ti mis manos ¿Usted lo dice? ¿Usted lo dice? Al arcojo de sus milagrosos celos Y solo llenos del lugar de tu presencia A descender tu poder Alemate sus manitas Dice, sí, mire Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí, solo en mí En mí Se lo canta mi hermano Chacojola, va a pasar Pero un poquito más de volumen a su palma Y se lo canta conmigo Arriba su mano Yo quiero levantar a ti mis manos Aleluya, gloria a Jesús Oh milagroso Señor Solo llenas del lugar de tu presencia Eres un placer Eres un placer de poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí, en mí En mí, en mí Ahí va diciendo Recibe Recibe Lo precioso ¿Qué tal si levantes su mano? Así, mire Recibe Lo precioso Precioso Hijo de Dios Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe Y recibe Y recibe Precioso Yo te pido que le des un fuerte aplauso a Él Al que merece toda gloria Al que merece toda la alabanza y toda la adoración Amén Que el Señor nos bendiga Gracias por este hermoso y santo privilegio Gracias a los hermanos del grupo Por acompañarnos Salen hoy Continuamos celebrando la vida Y el mensaje de salvación Héctor Ordóñez Con ustedes Fiesta Hacemos hoy Una fiesta En el corazón Celebra su poder Él celebra su poder